de repente una enfermedad. Tenemos como cierta tendencia a tener algunos problemas de salud o ciertas tendencias también biológicas. Emocionales. En realidad Ayurveda, como trabaja el ser de una manera muy holística, entonces, según características físicas, físicas, emocionales y psíquicas, podemos reconocernos dentro de estos tres grupos, de estos biotipos. ¿Es algo que no se puede cambiar? ¿Ya nace con nosotros? Nace con nosotros, pero puede, va cambiando, a veces va cambiando, pero a veces es muy fuerte el elemento que predomina, porque te cuento que estos biotipos se forman a partir de la combinación de los elementos, los cinco elementos, el fuego, el agua, el aire y el éter y la tierra. Ya habíamos hablado de bata, de los batas, que Lu es bastante bata y ella se sentía muy reconocida, que es el aire y el éter. Y hoy, así, perfecto para hablar contigo, porque vamos a hablar sobre pita. ¿Yo sería pita? Bueno, yo te voy a ir pasando información y te voy a ir viendo la carita a ver qué me vas, a ver cómo lo vamos sintiendo. Pita es la combinación del fuego y del agua, pero predomina el fuego. Entonces, la persona adopta como la cualidad del elemento. En este caso, el fuego puede ser un fuego que nos dé un calor moderado y muy amigable y tierno, pero también puede arder y ser súper arrollador y quemarlo todo. Bien. Entonces, depende cómo esté nuestro doya, si está equilibrado o desequilibrado, bueno, tenemos un montón de cosas que podemos hacer. No nos enojamos nunca, pero cuando nos enojamos, agarrate. Bueno, te voy a contar un poco cómo es el tema. Físicamente nos podemos reconocer. Ni son muy altos ni bajitos, son de estatura media. Tienden a subir de peso o a bajar de peso fácilmente, porque tienen un metabolismo bastante equilibrado. Los órganos importantes de pita es el hígado, la vista, se desequilibran y se desequilibran muy fácilmente con lo que ven a través de su vista. Son de un caminar muy decisivo, tienen una tendencia a nivel psíquico de una inteligencia como muy fuerte. Generalmente son líderes, son muy buenos administrando. En eso ya no. Ahí no te encontrás. Ahí no me encuentro. Ahí no te encontrás. Ahí lo perdí. Y sobre todo tienen esa fuerza como del fuego, de transformadores. A nivel emocional son, por ejemplo, con las relaciones, ellos cuando quieren hacer el amor, lo hacen cuando tienen ganas y si no se enojan. Y no pueden gastar mucha energía en eso, porque son tan fogosos en sus relaciones que eso los puede desequilibrar físicamente también. Entonces, como que la palabra que a pita le viene así maravillosamente es la moderación en todo. ¿Sabés que tienden también, por ejemplo, a enojarse cuando no pueden comer a la hora, más o menos, que están acostumbrados a comer? Y entran en una especie de círculo vicioso de que si no comen, se enojan y comen más cuando les llega la hora de comer. Esos atracones. Exacto. Y eso les sigue generando como un enojo y no pueden salir de ese círculo. Eso es cuando hay desequilibrio. Ahora, cuando nosotros logramos moderar y equilibrarnos a través de la alimentación, a través del descanso, también es muy importante que puedan dormir ocho horas porque cuando duermen menos también están súper irritables. Cuando sienten presión, ¿no? Porque les cuesta mucho como acatar la autoridad. El comida es nuestro ritmo. Sí, por lo general ellos se ubican en esos lugares más de mandar que de ser mandados. Pero entonces, por ejemplo, con la alimentación tenemos que evitar todo lo que sea caliente y graso. O sea, todo lo que sea aceites o frituras o pesado. Por ejemplo, es uno de los biotipos que se beneficia más con la dieta vegetariana. Los batas, por ejemplo, que son muy flaquitos, no tanto. Tienen que cuidarse mucho más y comer más legumbres y más aceites. Pero los pita... Comer más liviano. Fresco, astringente, que absorba. En el verano, por ejemplo, necesitan la frescura. Necesitan frescura, lugares cálidos. A diferencia, por ejemplo, de los batas que les gusta el calor. Por ejemplo, Lu ahora está allá en la playa y la ve estar pasando divino. El pita, por lo general, busca el agua, meterse en el agua, le gusta la nieve o la montaña. El contacto con la naturaleza. Les hace muy bien el contacto con la naturaleza. Porque si no, se desequilibran fácilmente y les genera eso ira, ¿no? Como esa energía de calor, ¿no? De exceso de calor. Me imagino que ahora cada uno de sus casas debe estar pensando si será así, si tendrá algo de pita. Si tendrá. Y bueno, y recordad que siempre podemos... Bueno, en el caso de pita, el tema es que a veces cuando pita se estresa mucho, por ejemplo, van al médico y le dicen, bueno, no, usted tiene que hacer ejercicio para. Pero el tema de pita es que siempre es competitivo en todo. Entonces, en lugar de, no sé, tomar la bicicleta y salir a pasear, va a tomar la bicicleta y va a querer hacer el mejor tiempo y, ¿no? Entonces, no, moderación. Hasta cuando practican yoga, son muy exigentes, siempre quieren hacer las piruetas más difíciles y no. O sea, que sufren de ansiedad. Sufrimos de ansiedad. Bueno, te sentiste un poquito reconocida en ese doya. Bueno, los pelirrojos también, ¿no? Que tienen como esa fama de calentones. Sí. Bueno, sí, tenemos que cuidar... Como temperamentales. Temperamentales. Y la... Justamente el verano aumenta pita. Entonces, tenemos que tratar de, con moderación, buscar la lavanda, el jambín, el sándalo, por ejemplo, a través de esos aceites, a través del masaje fresco, el contacto con la naturaleza, el estar muy conscientes a la hora de hacer una actividad, disfrutar del ocio. No tenemos que estar siempre haciendo algo productivo. Bien. ¿No? O sea, no buscar siempre el resultado. Exacto, ¿no? Disfrutar del proceso. Hay algunos ejercicios que te lleven como a ese lugar. Y bueno... La respiración, me imagino. La respiración refresca mucho. Pero sobre todo la conciencia, cuando vamos a hacer algo, que lo hagamos con moderación y disfrutándolo, ¿no? Buscando como la performance. No viendo la zanahoria todo el tiempo. No, y midiendo los tiempos, ¿no? Porque queremos... Es como que pita siempre quiere ganar. Entonces, existen, por ejemplo, los pitas puros, pero existen también pita, bata, o bata, pita, ¿no? Trabajar abdominales cuando están muy enojados. Les viene muy bien porque exprimen así el hígado y trabaja la bilis también. O sea, el hígado es lo más delicado que tenemos. El hígado, el estómago, los intestinos, también el recto. Tal cual. Son de sudoraciones fuertes, ¿no? Los nervios como que se sienten siempre en la panza. Ahí en la panza. Claro, es porque es toda la zona donde vos procesás, no solamente el alimento, sino también donde procesás tus ideas. Claro. Sí, las emociones, todo. Las emociones. A pita es las mariposas, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, vos es el órgano justamente que lo rige. Y acordate que a través de la vista también podés refrescar todo lo que mirás. Por eso siempre la música que escuchás también, cuando estás en esos momentos, ¿no? De rosca, que sean temas más bien frescos, colores frescos, ¿no? Colores como más los azules o los pasteles. Todo eso refresca mucho a pita. Bien. ¿Cómo la gente en sus casas puede identificar los diferentes biotipos? Y bueno, con este tipo de información existe también, existe mucha información. Capaz que esta es la primera vez para muchos que escuchan esta palabra. Para otros, ya los que practicamos yoga ya es como una cosa muy cotidiana y estamos como muy pendientes de eso. Pero es nada más que cuestión, ahora que lo escucharon, de salir a buscar información. ¿Cómo buscar? Ayurveda, ayurveda y doyas. Bien. Que son, doyas significa como esa clasificación de los biotipos. Una buena manera de conocernos y de también superar los obstáculos. Es un poquito más de información para prevenir la enfermedad, ¿no? Para no llegar como a ese punto extremo donde ya necesitamos profundizar un poquito. Entonces, con pequeñas cositas, ir ajustándonos e ir encontrando como el equilibrio que es lo que buscamos un poquito con esto. Recién estábamos mirando a Natalia Oreiro y te estaba preguntando, ¿y Natalia qué biotipos? Y Natalia ha cambiado. ¿Vos te acuerdas que ella tuvo como un tiempo que era más en la adolescencia, ¿no? Sí, más. ¿No? Como más redondita. Sí, sí. Bueno, ella puede haber llegado a tener algo de cafa y bata. Ahora está como muy bata, ¿no? Sí. Está como con sus huesitos más prominentes, las venas. Está hiperflaca también por el personaje que está haciendo. Muy flaquita por el personaje, claro. Entonces, bueno, justamente en bata el desequilibrio, ¿no? Se da siempre la emoción que aparece en el desequilibrio es el nerviosismo. En pita es el enojo. Y en cafa, que lo vamos a ver el próximo viernes, es la depresión. Son aquellas personas más gorditas, que tienen otras características físicas, que también tienen su... Acá no estamos hablando de algo que está bueno y que está malo. No, no, no. Sino simplemente lo que estamos hablando es de características que surgen frente a los desequilibrios y que los podemos con la comida. Por ejemplo, pita tiene que tratar de tomar lo menos, los menos estimulantes posibles. Nada de café, porque ya tienen su energía. Ya tienen toda esa energía. Entonces, evitar eso y más bien el sándalo, el tilo, la manzanilla, la malva, ¿no? Y alimentos astringentes. Todas las frutas, todas las verduras a pita le caen así súper perfecto y les brilla la vista, les brilla la mirada y tienen todo para ganar. O sea, son súper, súper, súper inteligentes y súper creativos y son pioneros siempre en lo que hacen. Entonces, a cuidar eso, ¿no? A través de todo lo que podemos atrás, de ejercicio, de alimentación, bueno, y la meditación, se los recomiendo a todos. Bueno, voy a practicar todo lo que me dijiste seguramente. Y buscar información a ver si te seguís reconociendo un poquito más. Sí, sí, después te cuento. Pero todos en sus casas me imagino que también estarán atentos a ver cuáles serán y querrán investigar un poco más. Hay mensajes para vos. Hay mensajes para Ale a ver qué dicen en sus casas que nos están escribiendo por la línea de WhatsApp, ¿eh? Dice, ¿cuánta paz transmite Ale? Excelente todo lo que dice. Felicitaciones. Este mensaje para Ale. Buenos días, qué tranquilidad genera Ale y Andy, que parece una muñeca. Muchas gracias. Saludos desde Tacuarembó. Los miramos siempre. Bueno, ahí están tratando de reconocer los diferentes biotipos. Muy interesante y seguramente nos vemos la semana que viene ya con Lu, que vuelve a su lugar y seguramente sigan con los biotipos. Dale, divino. Bueno, muy bien, y ahora seguimos con Natalie Oreiro, que es ahí una mezcla de pita y... Y bata. Y bata.